Porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Yo les diría que hay elementos, hay pruebas de que solo se impide que se manifiesten, que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente. Hay campañas y el INE no dice nada. Y en el caso del secretario de Gobernación, está visitando los estados para cumplir con su responsabilidad, no para promover la consulta. No va a mítines, no es precandidato a la presidencia. No ayudará a cumplir la agenda que tiene que ver con la transformación de México. Y a eso está dedicado. Acaba de ver una entrevista, no la vi, me la comentaron, de broso, con Ciro Hugo Murayama. Y en contra mía, yo soy partidario de que todos hablen, de que se garantice la libertad de expresión. Como ayer, que salieron a manifestarse, porque lo que no quieren es que yo me vaya, fíjense. Y por eso dicen que no participe. Imagínense cuando empezamos, no había cultura democrática. Entonces, ¿qué clase de demócratas son? Si existe un ejercicio de participación democrática, de democracia participativa, y no se acude. Está mejor el señor Lozano, que se está convocando a que voten en contra mía. Pero ayer salieron a decir que no se participaron. Y fue muy interesante, porque son sectores conservadores que no están de acuerdo con el programa de transformación. Son como aspirantes a fifís, aspiracionistas. Y también muy groseros, se creen de la moronga azul. Pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios e individualistas. Y también muy faltos de información. Martín Moreno, ese es el libro intelectual de todo ese sector. Y son muchísimos, millones. Afortunadamente, también hay millones de mexicanos que quieren la transformación. Sobre todo la gente humilde. O llegaron a la clase media, pero no se ladinizaron. No le dieron de espalda al que se quedó atrás, al que sufre. ¡Gracias!